Aquí estoy con una ícono de las telenovelas, una de las favoritas, una diva telenovelera, ¿verdad? ¿Cómo se siente estar aquí? ¿Aquí vives en Miami o? Aquí vivo en Miami y estoy contenta y trabajando muchísimo, gracias a Dios. Y dinos, ¿cómo te va con la nueva telenovela? Muy bien, muy bien. Estoy sorprendida y feliz porque el rating va muy bien, gracias a Dios. Sí, yo iba a ir a la Premiere, pero por alguna razón no fuimos, pero aquí te pude encontrar, o sea, qué bueno. ¿Y ya miras la movie o es la primera vez que la vas a ver? No, la voy a ver apenas, yo no la había visto, la voy a ver, sí. ¿Y va a haber otros proyectos pronto? Sí, bueno, este año, no te puedo decir que pronto, pero este año. Primero sí necesito un break, necesito estar más tiempo con mis hijos y yo creo que para el otoño, ya. Ok, bueno, mucho gusto en conocerte. Muchas gracias.